Hay una empresa israelí que se llama Ise Power, que quiere poner una termoeléctrica aquí en... Si bien está dentro del territorio de Limache, donde se va a poner la termoeléctrica, queda justo en el límite de Limache con Villa Alemana. Y bueno, nosotros como ciudadanos, como participantes activos, activistas medioambientales, digamos, estuvimos participando en las movilizaciones que se han hecho en la comuna de Limache, pero nos dimos cuenta que el tema nos está aprendiendo aquí en Villa Alemana, y por lo tanto, más que alargar, digamos, la organización de Limache hacia Villa Alemana, creamos este nuevo brazo, digamos, de la organización, que llegara directamente a los villalemaninos, en base a que la termoeléctrica nos va a afectar de igual forma, tanto a limachinos como a villalemaninos, y creamos el Villa Alemana sin termoeléctricos. O sea, de hecho, el lugar en particular está mucho más cerca de Peñablanca, en términos de kilómetros, que de Limache, que es la parte poblada, al menos, de Limache. Peñablanca está ahí, abajo. Claro, del centro de Villa Alemana está a 6 kilómetros, pero imagínate lo cerca que está de Peñablanca, del sector rural de Villa Alemana, que es Quebrada Escobar, en lo de Algo y en el Patagual, que serían los vecinos que se verían más afectados, que están a 2 kilómetros. El Estado, al optar por termoeléctrica y no por energías limpias, no sé, la energía eólica, la energía solar, energía mario motriz, etc., lo que hace ahorrarse plata respecto a la instalación, pero los costos humanos, los gastos medioambientales, los pagamos todos. Claro. Pero como el gobierno no paga, pagamos. Y en Europa, por ejemplo, en los países desarrollados, digamos, las termoeléctricas están absolutamente prohibidas. La Ceremia de Salud y la Ceremia de Medio Ambiente pusieron ciertas observaciones, que el proyecto tenía esto, que los informes de impacto medioambiental no tenían una factibilidad, estaban hechos con la rabia, etc., etc., etc. Pero al momento de la aprobación, aprueban. Todos aprobaron. Algunos con observaciones, ya, aprobamos, pero tienen que mejorar esto, tienen que mejorar esto, otro, pero ni hubo ningún voto de rechazo en el Congreso. Entonces fue unánimo. Entonces igual es como sospechoso, por decirlo. Mira, aquí hay dos temas principales. La primera es respecto a los informes de factibilidad ambiental, de impacto ambiental, que fueron mal hechos. Por ejemplo, se considera solamente las comunas de Limache y Villa Alemana y Olmue. Y no se considera que al lado de Limache está Quillota, que tiene tres termoeléctricas, o que va al otro lado hasta Puchuncabí. Entonces que el cielo ya está contaminado, que ya tenemos... Entonces hay un montón respecto al área de los informes que fueron mal hechos. Y por otra parte, esta termoeléctrica funciona con gas licuado, o sea, con gas natural. Y se le negó la concesión de gas natural. No ganaron la concesión de gas natural. Por lo tanto, la termoeléctrica, la única forma que tiene para funcionar es a través de diésel. Y el diésel es mucho más contaminante que el gas natural. Y la misma Ceremi de Salud Medio Ambiente, les prohibió ocupar diésel más allá de, no sé, 10 días al año. O sea, en este momento, aunque hagan la termoeléctrica, no podrían funcionar. No podrían funcionar porque no tienen la concesión del gas natural.